Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzamos el conversatorio Inmigrando, Fortaleciendo las Ciudades, organizado por la Red de Ciudades y la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo. Para los que no nos conocen, la Red de Ciudades es una plataforma de conocimiento e intercambio para las ciudades de América Latina y el Caribe, para compartir experiencias, desafíos y buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, económica y social. Ya tenemos algo más de 200 ciudades que hacen parte de la red. Nuestro conversatorio de hoy llega hoy en un momento realmente crucial para la región. La llegada del COVID-19 está afectando fuertemente a los países de América Latina y el Caribe, en especial a la población más vulnerable. Allí, cerca de 10 millones de latinoamericanos y caribeños son migrantes y residen en otro país. La pandemia ha sido un factor adicional para que las personas migren, en particular en las ciudades, en donde se concentran las principales actividades económicas. Esta situación es aún más difícil en las ciudades receptoras, que son más densas. Donde, por ejemplo, en el caso de Chile, el 18% de los migrantes viven en condiciones de hacinamiento, o en Perú, en 57%, con impactos que no solamente son sobre la población migrante, sino también sobre la población receptora. En este conversatorio de hoy, veremos la problemática de la crisis migratoria, sanitaria, y de la experiencia práctica en cuatro ciudades de América Latina y del Caribe. También compartiremos el trabajo del Banco en la Migración de Ciudades, utilizando como punto de partida la reciente publicación del trabajo Inmigrando y Fortaleciendo las Ciudades Destino, de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Comenzaremos con una encuesta. Nos interesa muchísimo saber de ustedes, los participantes de esta conversación, cuál es el mayor desafío en su ciudad con relación a la migración. Mientras la van contestando, aprovecho para presentar a Tatiana Gallego, quien será nuestra moderadora el día de hoy. Tatiana es la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco. Tatiana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Camila. Un gusto, como siempre. Y hoy, para empezar el conversatorio, quería presentar a Felipe Muñoz. Felipe es el jefe de la Unidad de Migración del BID. Y además de él, tenemos a Felipe Vera, dos felipes, que es nuestro especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Ambos compartirán con nosotros el contexto de la situación migratoria de la región. De ahí pasaremos al conversatorio con los alcaldes de las cuatro ciudades de la región. Hoy tenemos los alcaldes de Boavista, de Puerto España, de Santiago y de San José. Y así vamos a conocer un poco la experiencia y la práctica que se ha llevado a cabo en estas ciudades. Empecemos con Felipe Muñoz. Felipe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Para arrancar, quería preguntarte, ¿qué nos puedes contar sobre la actual situación migratoria de la región y las oportunidades que se presentan con esta nueva situación para el desarrollo de América Latina y el Caribe? Pues muy buenos días, Tatiana, a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Yo primero agradecerte a ti y como jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, a Malikamila Uribe, en las redes ciudades, a Felipe Vera, a Verónica Adler y a todo el equipo. Y es importante porque lo que estamos haciendo aquí es un trabajo conjunto, conjunto del banco entre dos áreas, el área de Vivienda y Desarrollo Urbano y la nueva unidad de migración que desde el primero de agosto me honro en liderar. ¿Y por qué trabajar conjuntamente? Porque la migración es un tema transversal de desarrollo. Es un reto al desarrollo para los países, pero en particular para las ciudades. No voy a permitir hacer un comentario personal porque va muy de la mano con lo que hoy voy a tratar de comentar. Vengo de ser el asesor del presidente de Colombia durante 29 meses para el manejo de la crisis migratoria que Colombia enfrentaba y muchos otros países de la región con la migración desde Venezuela por la trágica situación de más de 5.5 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país. En ese sentido, traigo una experiencia práctica de política pública y sé lo que le duele a los países y a las ciudades. Y desde ese cargo siempre dije que los verdaderos héroes de este proceso son los alcaldes y el proceso migratorio es un proceso de un reto urbano. Por eso es un honor estar acá al lado del alcalde de Santiago de Chile, de la prefecta de Boavista, del alcalde de Puerto España, de Trinidad y Tobago y de la vicealcaldesa de San José, donde ellos realmente son los que nos van a contar los temas de los retos migratorios. ¿Qué puede hacer la unidad de migración para ayudarles? El banco hizo un fondo de 100 millones de dólares de recursos no reembolsables de capital del banco y por medio de ese fondo tratar de capturar recursos de donantes para ayudarle en particular a 10 países de la región que experimentaron un flujo migratorio masivo y repentino durante los últimos años. En esos países está Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Guyana, Belice, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Pero lo que es importante aquí señalar, Mara Camila y Tatiana, es que el fondo también prevé que si hay una ciudad que tiene un incremento de más del 0.5% con respecto a su población derivado de una migración, también se puede trabajar con esas ciudades. Y ello para entender que tenemos que afrontar un reto migratorio sin precedentes en la región, porque no solo es el tema de la circunstancia de la migración venezolana. Hay migración en la región, hay movimientos en el Triángulo Norte hacia México y hacia Estados Unidos, hay movimientos entre Haití y República Dominicana, hay retos de migratorios de nicaragüenses que han llegado a Costa Rica. Vamos a tener retos con temas de cambio climático en el Caribe. Este es un tema permanente. Felipe Vera, nuestro colega, ahora les dará un poco más de detalles sobre el tema en ese sentido. Y podremos ver con los alcaldes los retos que ha tenido, por ejemplo, Santiago de Chile, con los asentamientos donde uno de cada tres asentamientos son de una familia migrante y de ellos la mitad está liderado por una mujer. O los temas del esfuerzo que ha hecho la prefecta de Boavista con los niños migrantes, que le ha valido el reconocimiento de muchos, o los grandes retos que tiene el alcalde de Puerto España en Trinidad y Tobago con el tema de registro para saber cuántos son los migrantes que están llegando de Venezuela, o todo el esfuerzo que ha hecho Costa Rica y San José en particular con el mejoramiento y recondicionamiento de espacios urbanos como el Parque 25 de Julio o Los Laureles. Los retos son diferentes para cada país y cada ciudad. Y para resumir y cerrar, simplemente quiero dejar cinco ideas que hemos tomado de los últimos estudios de ONU Hábitat, de la OIM y de estudios como uno que saldrá próximamente de Félix Frayas de la Universidad del Pacífico y el Perú y de Denis Piriola, una de las expertas que trabaja conmigo en el equipo de migración. Y lo que queremos proponer aquí, Tatiana, es unos temas simplemente para abrir este debate de lo que consideramos debería ser la agenda urbana y migratoria en el cual el BIS puede colaborar y trabajar de la mano, no solo con los gobiernos nacionales, sino locales, y la hemos denominado la agenda de las cinco CES. ¿Por qué? Escogimos cinco palabras que creemos son dilemas y debates que se deben dar en las ciudades para afrontar el tema migratorio. La primera C es cifras. Es muy importante que las ciudades tengan la claridad de las cifras, de cuántos y dónde están los migrantes. Muchas de las entidades que recogen las cifras y registros administrativos son entidades nacionales y necesitamos a los alcaldes darle las herramientas y apoyarlos para que tengan la información. El segundo es C de competencias. Independientemente del sistema de gobierno, es súper importante tener un debate sobre quién tiene la competencia de atención de migrantes entre los gobiernos nacionales y federales y los gobiernos locales. Estamos en este momento en Chile presenciando un debate en el Senado donde trae algunos de esos temas. Tenemos otra ley que está asestando en Colombia para el tema migratorio, pero creo que falta avanzar en tener claridad de cuáles son las competencias entre las ciudades y los gobiernos para la atención de los migrantes. La tercera C es el corto plazo contra el mediano plazo. La experiencia mundial nos dice que esto no son temas simplemente de una contingencia de corto plazo. Lo que pasa con las migraciones es un reto al desarrollo y también una oportunidad. Y es en las ciudades donde se puede potencializar esa oportunidad. Por lo tanto, se debe trabajar en tratar de incluir como lo logramos hacer de Colombia en los planes de desarrollo local la posibilidad no solo de hacer, no de hacer políticas para los migrantes, sino de integrar a los migrantes en las políticas públicas de largo plazo. La cuarta C son las capacidades locales y transversales y es cómo construir al interior de las alcaldías, de las prefeturas, la capacidad de atender el tema de manera integral. Algunos solamente lo ven desde el punto de vista de las secretarías de seguridad o de gobierno en las ciudades y se securitiza un poco la visión de la migración. Otros solo lo ven desde el tema social como un tema asistencialista con agencias de cooperación. Tenemos que ayudar a las ciudades a construir capacidades transversales para entender el tema de manera general. Y por última, C es la de crecimiento urbano ordenado e incluyente. No es este solo un reto de servicios de emergencia. Aquí hay retos de segunda generación, como los temas de vivienda y habitabilidad, como los campamentos que estamos viendo en muchas ciudades en los cuales están conformados en su mayoría también por migrantes y donde no queremos repetir la experiencia de campos de refugiados como se ha hecho en muchas otras zonas del mundo, sino tener un propio modelo para América Latina. Esta no es una zarea fácil. Creo que este conversatorio es el inicio de un proceso que vamos a seguir trabajando de la mano de la División de Desarrollo Urbano y la unidad de migración con otras áreas del banco para ayudar a los países, pero en particular a los alcaldes y a las ciudades a enfrentar el reto migratorio, el cual es un reto, una oportunidad permanente, pero sobre todo es un tema urbano. Superinteresante y sobre todo muchas gracias por los detalles también de acceso de ciudades a este fondo fabuloso del BID. Ahora me gustaría pasar a hablar con Felipe Vera. Así que con esto en mente, Felipe, nos puedes contar cómo la migración afecta a las ciudades de destino y cómo debemos fortalecerla. Bienvenido y te pasamos la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Felipe. Es un placer estar aquí con todos ustedes y también con alcaldes que están enfrentando el problema de la migración día a día. Como contaba Felipe, el banco puso al servicio de los alcaldes y para enfrentar el problema de la migración fondos y recursos, pero nosotros nos vimos en el momento en el cual estos recursos se liberaron con una gran pregunta. ¿Dónde está el conocimiento y cómo podemos generar estrategias y elementos que ayuden no solo a los países, sino que a las ciudades, que son quienes al final reciben a la migración? El banco trabajó en una serie de productos de conocimiento y en esta presentación lo que vamos a hacer es contarles un poquitito cuáles son estos productos de conocimiento y cómo pueden acceder a ellos esta información que está ya disponible para que la descarguen desde la página web del banco. Todos sabemos, y una de las grandes preguntas es que había un crecimiento explosivo de la urbanización a escala global como muestran estos mapas. Este crecimiento, este flujo de las personas a las ciudades ha aumentado la escala y no solo el tamaño de las ciudades, sino que los flujos de las personas hacia las ciudades. Hoy en el mundo somos 7,5 billones de personas, de los cuales mil de las personas migran dentro de los países o de un país a otro. El 25% de estas personas migran de un país a otro, son migrantes internacionales y la migración solo está creciendo a tasas muy aceleradas. Y los migrantes van siempre a las ciudades, son las ciudades los últimos receptores de los migrantes. Y es más, se están dirigiendo a las ciudades más grandes. Nuestra región, Latinoamérica, que está aún en crecimiento, como muestra este mapa que muestra la cantidad de personas que van a absorber las ciudades en el 2030, va a ser una de las regiones que va a absorber mayor nivel de migración en los próximos años, llegando a una tasa de, a una cantidad de 350 millones de migrantes en 2050. Es un crecimiento muy grande, que de alguna forma va a ser una presión que va a llegar a las ciudades. Frente a estas cifras, lo que nosotros hicimos trabajando con el equipo de la unidad de migración, en un trabajo conjunto, fue ponernos la pregunta, bueno, ¿cómo podemos preparar a las ciudades destino para la migración? ¿Qué información podemos acercarle a los alcaldes que les permita tomar mejores decisiones y enfrentar de mejor manera estos desafíos? Frente a eso, un poco coincidimos en que había que hacer tres cosas. Uno, había que consolidar una serie de datos y responder a cuáles eran los motores principales de la migración, cómo anticipamos la migración, cómo medimos la escala de la migración y sobre todo, cómo llegamos a saber en tiempo real y a escala subnacional dónde están los migrantes. Segundo, definir qué estrategias habían sido exitosas para poder definir, para poder atacar el tema de la migración y preparar a las ciudades para la migración. Y por último, decidimos ponerle la pregunta sobre cómo podemos fortalecer a las ciudades destino a los principales expertos del banco y expertos regionales sobre la migración. Publicamos tres libros, cada uno de ellos asociado a cada una de estas preguntas. El primero, Fortalecer Ciudades Destino, nos permitió aprender, por ejemplo, que el 70% de la migración hoy es intrarregional y que ese 70% de migración intrarregional va a crecer de 20 millones a 30 millones en 2050, llegando, trayendo una amplia presión a las ciudades. Y no solo aprendimos en este esfuerzo de conocimiento que la migración estaba creciendo en escala y volviéndose predominantemente intrarregional, sino que también aprendimos que la migración estaba cambiando de naturaleza. Que la migración estaba pasando de ser una migración que había sido tradicionalmente incremental, es decir, con personas que de a poco se iban moviendo hacia las ciudades, lo que permitía que las ciudades de alguna forma se prepararan a ser una migración súbita. De aspiracional, es decir, de personas que viajaban buscando mejores oportunidades a una migración forzada, en que las personas, como es en el caso de Venezuela, como ha sido el caso de Haití, por desastres naturales o por precariedad, se ven obligados a cambiar de país. Y por último, una migración que por primera vez está dejando de ser permanente y está comenzando a ser reversible. Los flujos migratorios están llegando a las ciudades, pero también se están yendo y están retornando de una forma más acelerada de lo que previamente veíamos. Elementos como el aumento del nivel del mar, el calentamiento global y el aumento de la desigualdad post-COVID van a cambiar aún más la naturaleza de la migración, no sólo aumentar su escala, sino que poner énfasis en este cambio de patrones de la migración, trayendo nuevos desafíos para las ciudades. Nos pusimos la pregunta en esta publicación que los invito a descargar, ¿dónde iban los migrantes de los distintos países? Y logramos identificar las principales ciudades a las cuales están llegando los migrantes y hay algunas ciudades como Santiago de Chile, como San José, como Lima, como Bogotá, que están recibiendo fuertes presiones de migrantes. Logramos reconstituir los flujos migratorios en cortes de cada cinco años con la ambición de poder responder o desarrollar una metodología que ponemos también a disposición para poder identificar dónde están los migrantes hoy en tiempo real. Y conseguimos armar un proxy basado en usuarios de Facebook que nos permitió indicar la cantidad de migrantes que pueden tener las ciudades. Esto es muy importante también para poder identificar flujos de migración hacia las ciudades y para permitir a los alcaldes tomar medidas y anticiparse a los problemas que va a traer la migración. Teniendo todos los datos sobre la mesa, pasamos a la segunda fase, en esta segunda publicación que también está disponible en la página del banco, a identificar cuáles eran las 300 estrategias más potentes que habían hoy día sobre la mesa, que habían tenido algún tipo de evaluación que nos permitían aportar al problema de la migración. Miramos a ejemplos de todo el mundo, coleccionamos 300 iniciativas, las organizamos a lo largo de la trayectoria de la migración, entendiendo que la migración es un proceso que comienza con la anticipación de la ciudad que va a recibir al migrante, con la preparación para recibirlo, con el viaje del migrante, con la llegada, la acogida, la integración y por último el retorno. Y acercamos múltiples múltiples iniciativas que son útiles para que los alcaldes y las ciudades y su equipo conozcan para inspirarse en cómo trabajar con la población migrante. Un ejemplo de esto es lo que estamos haciendo con el alcalde Felipe Alessandri en Santiago, este es el barrio Mata, es uno de los polígonos de un préstamo financiado por el banco, un programa que se llama Revive Barrios, donde hay amplia población de migrantes haitianos y estamos trabajando fuertemente en el marco de este programa, implementando algunas de las acciones que se identificaron en este trabajo para disminuir las barreras de lenguaje, de acceso al mercado laboral de la población migrante y conseguir una integración social y urbana efectiva de la migración. Por último, conseguimos también o nos propusimos consolidar en un solo volumen, que aún no está publicado pero está por publicarse, las impresiones de los expertos que trabajaban en inmigración a lo largo de la región y de expertos del banco multisectoriales respondiendo a la pregunta ¿cómo fortalecemos a la ciudad de destino? ¿Cómo podemos comprender mejor estas ciudades en transición? Hay 46 expertos en temas de origen, integración, espacio público, vivienda, cambio climático, identidad, género, una serie de elementos que hoy día traen el problema de la migración a escala de ciudad, que es lo más importante, a la mesa. Les quiero compartir un insight, una de las ideas que algunos de los expertos están levantando en esta publicación, que es este, ¿no? Que si sabemos que los migrantes contribuyen fuertemente al PIB mundial y al PIB de las ciudades cuando están integrados, cuando las ciudades son capaces de recibirlo. Sin embargo, si no preparamos a las ciudades para integrar económicamente a estos migrantes, veremos un profundo aumento en la informalidad, es algo que el alcalde de Santiago probablemente nos puede comentar, como ha sido el caso de Chile, donde hoy día hay fuertes tomas, como se puede ver en estas imágenes, de población informal que está llegando porque el mercado formal de la vivienda no está todavía con los mecanismos y los instrumentos para poder incorporar a esta población migrante al tejido urbano. Por último, les quiero contar que todo este material lo íbamos a lanzar en la Asamblea del Banco, en Barranquilla, llegó el COVID, por tanto había una exhibición que hoy día está guardada en Barranquilla en una bodega, que es esta exhibición que pretendíamos poder mostrarla físicamente y hacerla viajar por la región para llegar a sus ciudades, pero decidimos hacerlo en formato virtual y hoy día estamos prontos junto al equipo de migración, que nos ha apoyado bastante esta iniciativa, en lanzar un sitio web que va a permitir viajar a través de esta muestra y conocer de forma virtual a modo de una gamificación todo este material y todo este contenido para que puedan accederlo de una forma más interesante, más activa, más viva y más fresca. Esto va a estar también abriéndose en los próximos meses en el sitio web del equipo de migración del banco. Y para terminar les quería dejar una pregunta que creo que es interesante para conversar junto a los alcaldes y es que pareciera ser que hoy los flujos migratorios están en pausa, pareciera ser que con las fronteras un poco más cerradas, con el mundo un poco menos en flujo, que las tasas de migración hubiesen bajado. Pero quería solo traer sobre la mesa la idea de que si bien los flujos de migración están en pausa, los drivers, los motores de la migración han seguido aumentando. La desigualdad entre las ciudades ha seguido creciendo con el COVID, el cambio climático sigue avanzando y todos los elementos que hacen que la migración se exacerbe y se intensifique han seguido creciendo. Esto nos pone la pregunta sobre qué vamos a hacer para apoyar a las ciudades. El banco tiene un músculo grande en términos de operaciones, en términos de recursos, pero también en términos de conocimiento y esperamos poder colaborar con todos ustedes acercándoles esta información y acompañándolos en preparar a sus ciudades para la migración. A continuación vamos a pasar a nuestra parte del conservatorio. Y como bien sabemos nosotros, nuestra audiencia y también las ciudades con las que trabajamos, las ciudades mismas son clave para enfrentar esta situación migratoria en la región. Dada la importancia de las ciudades que recalcaba Felipe Muñoz y luego que nos ha conversado Felipe Vera, me da mucho gusto presentar a nuestro superpanel de alcaldes de hoy. En el panel tenemos a Felipe Alessandri, alcalde de Santiago de Chile. Tenemos también a Teresa Zurita, prefeita de Boa Vista en Brasil. A Paula Vargas, vicealcaldesa de San José en Costa Rica. Y a Joel Martínez, alcalde de Puerto España en Trinidad y Tobago. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Para tratar de entender la situación en cada una de sus cuatro ciudades. Y con ello me gustaría preguntarles cuáles han sido los principales desafíos que se han enfrentado en su ciudad en temas sanitarios, económicos y migratorios. Y me gustaría empezar con el alcalde Alessandri. ¿Nos podría por favor comentar su experiencia en Santiago? Este ha sido un año complejo, un año complejo en todo aspecto. Sanitario principalmente, Santiago de Chile y el país completo vivió también un proceso eleccionario el día de ayer que fue bastante positivo. Yo lo leo muy bien para el futuro de Chile con un cambio de constitución. Y el tema migración ha estado siempre presente hace una década prácticamente. Recordemos, como ubiquemos a Chile en el mundo, este país muy delgado, que está rodeado por la cordillera de los Andes, por el Océano Pacífico, uno de los desiertos más secos del mundo, y por abajo los hielos antárticos. O sea, éramos una isla. Y hubo migración antes, claro que hubo migración, migración europea a principios del siglo pasado. Y a partir de la década del 2000 empezaron a llegar hermanos peruanos. Dentro de eso mi cónyuge, mi señora. Luego, a partir del 2010 empezamos a ver personas de República Dominicana, de Haití. Por supuesto, como decía Felipe Muñoz, también de Venezuela por el tema político. Estábamos preparados, claramente no estábamos preparados. La ley de migración, lo decían, se está discutiendo hoy día en el Congreso, porque la que nos rige actualmente es del año 75. O sea, tiene 45 años. Completamente obsoleta, creada en otro siglo, en otra realidad histórica, y eso ha complejizado mucho el tema. Teníamos primero el tema cultural, el chileno acostumbrado a vivir en una isla, con costumbres más o menos similares, bastante introvertidos y puertas adentro en su cotidianidad, y llegan primero el sazón de la comida peruana, luego los venezolanos, con su forma de ver la vida más alegre, más extrovertida, los colombianos, y empieza a generarse cierto resquemor en algunos barrios. ¿Qué nos ha pasado? La principal dificultad que hemos tenido hoy día en Santiago, en Santiago Centro, la comuna capital de Chile, la mitad de la población al 2020, la mitad de la población al 2020, es inmigrante. Son 600.000 habitantes aproximadamente, 300.000 de ellos son inmigrantes. Yo calculo, y me parecería muy bien que así ocurriera, y ya lo pasó a Londres, que en dos periodos más, que me dejen reelegirme a mí una vez, va a haber un alcalde inmigrante. Eso no me cabe duda. No me cabe duda y le va a hacer bien a Santiago de Chile. ¿Pero qué nos ha pasado? Bien lo decía Felipe Vera, tema de vivienda. No estábamos preparados. Y surgió algo que se llama el subarriendo abusivo. Subarriendo abusivo que es en las antiguas casonas del casco histórico, los propietarios se dieron cuenta que podían alquilar las habitaciones por espacios, y eso les rentaba 20, 30 veces más, y por supuesto el ordenamiento jurídico iba atrasado. Nuestro Código Civil, igual que muchos de los países latinoamericanos, desde Bello, 1800, estaba completamente atrasado y no contemplaba estos subarriendo abusivos. Bueno, la semana pasada tuvimos dos mega incendios y todas las familias eran migrantes. ¿Por qué? Cada uno enchufa un hervidor eléctrico, una calefacción, una cocina, una microondas, y las casonas son de 1900 y se colapsa el servicio. Luego de eso, por la pandemia, tenemos un nivel de cesantía muy grande. ¿Y qué nos ha pasado? Que en las ferias libres, en las calles, vemos que hay mucho migrante, y también nacional, pero mucho migrante, vendiendo productos en el mercado informal. Y a los alcaldes y alcaldesas, a los prefectos, nos toca administrar realidades. La queja principal del vecino es hacia nosotros. Y yo le digo, mira, yo no lo puedo formalizar, no porque no quiera, ¿qué más quisiera yo que poder darle un permiso para que puedan vender, ayudarlo a formalizar? No puedo formalizarlo porque entraron por un paso fronterizo no habilitado, entonces están ilegales en el país. O si entraron como turistas, entraron y ya tienen su visa vencida. Se enfrenta a eso. Yo no tengo atribuciones como gobierno local para regularizarlos. Y los sistemas nacionales de migración están completamente colapsados y muy atrasados. Y muchos de ellos también, con un justo temor a que los saquen del país, no regularizan su situación migratoria en el país. Y frente a eso, uno como gobierno local no tiene otra que poder ayudarlos, pero no los puedo formalizar. En el tema de las viviendas ha sido muy compleja. Junto al VIP, estamos viendo unas viviendas de riendo para ello, pero lógicamente son muy limitadas. Pero al principal, si queremos de verdad hablar de integración, tenemos que darle un trabajo formal. Y para eso necesitan estar regulares en el país. En Chile, la cédula de identidad, la carta identificatoria, el DNI, se llama el RUT. Sin RUT en Chile, sin ese número, uno en la práctica no existe. Para cualquier cosa necesita su RUT. Para poder alquilar un departamento de 30, 40, 60 metros cuadrados, el RUT. Si no tienes RUT, ingresas a la formalidad y ahí caes donde estos usureros que les cobran muchísimo más. Luego lo mismo, terminan vendiendo en el comercio informal en la calle, donde hay verdaderas mafias. Y ellos son el último eslabón de una cadena de alguien que ingresó productos de China falsificados y les pagan del orden de 40 dólares diarios por instalarse en una concurrida arteria de la ciudad a vender zapatillas, Adidas, Nike, Reebok, lo que sea, falsificadas ahí. Cuando llega la Policía Nacional y los toma, les decomisa, ellos pierden todo, quedan endeudados con su proveedor y finalmente ellos pagan las consecuencias. Entonces, tenemos que, uno, apuntar una pronta promulgación de una nueva ley de migración que integre. Segundo, solucionar el tema de las viviendas. La alcaldesa que me precedía a mí, yo era concejal en ese tiempo, sacamos una ordenanza municipal para combatir los subarriendo abusivos. Pero es una simple ordenanza municipal, no tiene la fuerza de ley. Entonces, en la práctica ha sido letra muerta. Hoy día los diputados de Santiago han presentado un proyecto, pero lamentablemente aún duermen en el Congreso para tener sanciones claras. Imagínense que estos dos incendios de la semana pasada pudieron haber terminado con personas fallecidas. Luego de eso, el costo municipal, porque todo el dueño del inmueble desaparece. ¿Y quién tiene que hacerse cargo? Porque ya una vez que ellos están en la calle, el tema es municipal. Tengo que alquilarle habitaciones, tengo que hacerme cargo de su comida, de su salud, y eso es un costo municipal enorme. Y en Latinoamérica, en general, los gobiernos locales, a diferencia de otros países, Chile es miembro de la OCDE, no destinan parte importante de sus ingresos a los gobiernos locales. Administramos realidades y administramos pobreza, en términos globales y en términos generales. Entonces, la situación es bastante compleja. Tenemos que modernizar nuestra legislación, integrar, abrir las ventanas de nuestros propios conciudadanos para que entiendan que la migración en los países son un aporte. Y así, modernizando los procesos, facilitando la integración, yo creo que vamos a poder lograr avanzar considerablemente en el desarrollo de nuestros países. Como decía Felipe, son un apoyo importante al PIB de las distintas naciones y, sin duda, de una fuerza laboral fundamental. Y la idea nuestra es poder acogerlos de la mejor manera. La verdad es que son unos puntos extraordinarios que nos deja y vamos a reflexionar sobre ellos conjuntamente. Ahora me gustaría pasar a la prefeita Zurita. Bienvinda, prefeita. Me gustaría preguntarle si nos podría contar sobre la experiencia de Boa Vista. Yo creo que estamos enfrentando un desafío que está sucediendo en el mundo hoy, pero cada uno dentro de su realidad, que algunas cosas se parecen, otras no. Y la Boa Vista es una ciudad de 450 mil habitantes, una ciudad pequeña. Y nosotros estamos en la Amazónia. Estamos a 120 kilómetros de Venezuela. Y 70% de la población del estado vive en Boa Vista. Entonces, Boa Vista es una ciudad capital, donde los servicios para atender todo el estado solo hay aquí en Boa Vista. Y el desafío que tenemos enfrentado con relación a los últimos acontecimientos desde el comienzo de la inmigración para acá, con relación a los venezolanos, de la inmigración para acá, con relación a la inmigración para acá, con relación a la inmigración. Nosotros no estaríamos enfrentando todos los problemas que enfrentamos aquí. Pero nuestra ciudad es una ciudad isolada y no hay como salir de Boa Vista que no sea via aérea, porque abajo de nosotros está la floresta amazónica. Y la ciudad más próxima es Manaus, que es a 900 kilómetros de Boa Vista. Entonces, las personas vienen de Venezuela a pie. Nosotros somos a quinta rota por causa de la lengua. Los venezolanos prefieren aquellos que falen español cuando tienen oportunidad de ir para un país con la lengua, con la misma lengua. Pero aquellos en extrema necesidad, sin opción, vengan para acá, vengan para Boa Vista. O que está pasando hoy en Boa Vista? Nos estamos enfrentando, y lo que enfrentamos hasta aquí? Y yo hice un estudio y un foco más en relación a las mujeres y las personas. Es claro que envolviendo también a cuestión económica, a cuestión financiera, pero cuál es el nuestro mayor desafío? Es el número de personas que llegan a Boa Vista y no tienen como salir, porque ellas fican, vamos decir así, ellas fican limitadas a tener acceso a otras ciudades y a oportunidades de empleo. Y aquí el servicio público es el mayor gerador de empleo. Entonces, es muy difícil poder generar empleo para todas las personas que están aquí por la falta de oportunidades y por nuestra ciudad ser una ciudad muy joven aún. Nos vemos hoy cerca de 7 mil personas viviendo en 11 abrigos dentro de la ciudad. Diferente del resto del mundo, donde los abrigos son construidos fuera de la ciudad, aquí en Boa Vista, los 11 abrigos fueron colocados dentro de la ciudad, los abrigos espalhados, en todos los abrigos y en todas las áreas. Só que tenemos cerca de 90 mil personas que vivem en la ciudad fuera de los abrigos. Los abrigos son mantidos por el ejército. El ejército brasileño veio, regularizó la frontera y nuestra ley de inmigración permite que así que el venezolano o cualquier otro extranjero que entre en el Brasil en esta situación, se torne un ciudadano brasileño. Entonces, a partir del instante en que él recibe su documento, él está concorrendo en el mercado con el empleo, subemprego. Entonces, por ejemplo, los cajas de supermercado, los abrigos más simples, los garçons, la mano de obra más barata hoy, quien domina son los venezolanos. Y eso, como el prefeito de Santiago del Chile estaba diciendo, alíaz, es una ciudad linda, nosotros tenemos esta disputa interna que causa una xenofobia inmensa. Y la responsabilidad de administrar con todo esto es del municipio. Só que nosotros, prefeitos, no tenemos la competencia de muchas decisiones. O sea, nosotros no tenemos la cuestión financiera para enfrentar, nosotros no tenemos decisiones que podamos tomar para poder aliviar estos problemas graves, y nosotros nos quedamos completamente sujetos a ley federal, y a división de tarefas, porque no tenemos como un municipio assumir todo esto, sin el apoyo, en el caso de Boa Vista, en el apoyo del ejército, que tiran de las ruas estas personas que vivan en las prazas, en las ruas, pero que no atende esos que vêm ya con una referencia de parentes. Entonces, nosotros tenemos casas alugadas con varias familias de ocupaciones que son ocupaciones irregulares, o sea, todo este problema recae para el municipio. Nosotros tenemos hoy 25% de nuestra población venezolana, entonces fue inmensa el aumento, y de esos, cerca de 52% son niños abiertos de 17 años. Entonces, es un problema que también sobrecarrega mucho lo que nos ofrecemos para el ciudadano como servicio, que es la cuestión de la escuela, de la unidad de salud, de los hospitales, además de la cuestión de la disputa del empleo y una serie de problemas que vivimos en el día a día. Nosotros no estamos preparados para recibir eso. Primero porque somos la ciudad más isolada del Brasil, y es muy caro la pasión aérea para salir aquí. Es más barato ir para Miami o hacer una viaje para el exterior que viajar para acá, aquellas cosas que no entendemos. Pero nosotros no estábamos preparados. Y ahí fue realmente, vivimos un momento de crisis económica muy grave. Eso luego en el principio de 2017, las personas dormiendo en las ruas, las crianças. Y ahí, tuvimos un problema gravísimo en esa crisis social, que fue el municipio tener que assumir con la vacación en masa, porque nosotros recibimos de vuelta el sarampo. Entonces, fue una crisis humanitaria, donde en la cuestión de salud, un país que ya tenía una enfermedad de salud, voló a través de la inmigración y se espalhou por todo el Brasil. Vimos a las personas en las ruas con sus mías pidiendo esmolas, la cuestión de la prostitución aumentó mucho. Nos fuimos manchetes en el mundo todo, recibimos personas en el mundo todo queriendo saber cómo estaba esta situación. Y eso nos ayudó mucho, porque las personas miraron para la vista, porque apesar de un número no ser tan grande como en la Colombia, por ejemplo, más sufocavamos nuestra condición como ciudad. Y la nuestra dificultad en función de la cuestión de región, lo que hicimos como prefeitura? Nos procuramos trabajar con la igualdad, empoderando la cuestión de los inmigrantes, integrando lo que es muy difícil, porque existe realmente, y hubo muchas historias aquí, graves mortes con relación a la historia de lo que sucedió, y el respeto. Entonces, con estas cuatro bandeiras, comenzamos a agir en un municipio para que a gente disminuísse a xenofobia y pudiese pasar por este momento, que hasta hoy es un momento muy difícil, aunque con la pandemia desde el día 18 de marzo, la frontera está cerrada. Pero sabemos que existe un número grande de venezolanos, así que for autorizada la abertura de la frontera, ellos entran en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué nos hicimos? Nos capacitamos toda nuestra equipe interna de la prefeitura en el curso español, profesores, enfermeros, assistentes sociales, atendimiento en la área de finanzas, nosotros entrenamos mismo junto con el SESI, que es un órgón que tenemos aquí en Brasil, que ayuda con cursos, con cursos profesionalizantes, cursos de línguas. Entonces, nos colocamos nuestros profesionarios para aprenderem, pelo menos, a recibir estos venezolanos. Nos criamos, dentro de nuestras escolas, a prueba en español, porque, ¿qué que acontecia? Las crianças llegaban y ellas perdían muchos años voltando atrás, porque ellas no hablan portugués. Entonces, nos criamos a prueba en lengua española, para que las personas pudieran perder lo mínimo posible y ser integradas en la serie correcta. Hoy, nos tenemos, para ustedes terem una idea, 13% de las personas venezolanas en nuestra red. Entonces, es un número bastante expresivo. Y nos misturamos las crianças. Entonces, nos tuvimos muchas salas provisórias, porque no teníamos salas suficientes. Y, incluso con la reclamación de las mães brasileñas, que aconteciam en algunos momentos, nos dejamos de promover la convivencia entre ellas. Y yo acredito que fue realmente una de las decisiones más acertadas que nos tomamos, porque estas crianças, aprenden muy rápido la lengua, se integran muy rápido, ayudan en este proceso, porque son nuestros ciudadanos. Bueno, otra cosa que nos hicimos también en todas las nuestras prazas, unidades de salud, escolas, atendimiento en cualquier parte de la prefeitura, nos empezamos a colocar sinalización con las dos línguas. Y para disminuir la xenofobia, nos colocamos en inglés también, porque nos hacemos divisa también con la boiana inglesa. Entonces, para no decir que es una cosa voltada solo a los venezolanos, porque eso comenzó, nos sufrimos, sí, la cuestión de que, en el caso, la prefeita cuida de los venezolanos más que los brasileños, aquellas cosas que ustedes saben que acontecem en una ciudad, nos evitamos este tipo de comentario con relación a esta acción, colocando también la sinalización en inglés en todos los lugares, para que las personas pudieran, porque nosotros recibimos también, además de los venezolanos, muchos haitianos también, luego en seguida. Entonces, Boa Vista viró la puerta de entrada realmente de esta región para esta migración en masa. En la cuestión de salud, nos hicimos también la misma forma de actuación, atendiendo todos con la misma fila. Nosotros tuvimos un aumento imenso, en torno de 40% de las personas atendidas hoy que son venezuelanas, hoy ya existe una integración mejor, hoy ya no se vive más aquel inicio donde las personas ian para la calle, ellas llegan, ellas van para los abrigos, o ellas tienen una referencia, pero están aún en aquel proceso de adaptación, que es un proceso que yo acredito que demora por lo menos unos 10 años para que acontezca un equilibrio en esta cuestión de la sociedad. Existen también muchas personas que vienen sozillas para acá, ellas vienen caminando, crianças de 12, 13 años, son crianças que llegan y tienen que ser identificadas, y tienen que ser cuidadas, y también la cuestión del número de personas que nacen en Brasil, porque una de las cosas que acontece es que así que la familia se siente acolhida, parece que por una cuestión de seguridad ella gera un hijo, y también muchas mías vengan para poder tener un hijo en Brasil. Hoy nosotros atendemos cerca de 10% de las familias venezolanas en un programa importante que desarrollamos para la primera infancia, que aquí tenemos un foco muy grande en la cuestión de la primera infancia, son mías venezolanas, inclusive con visitación domiciliar para hacer el acompañamiento que a gente acredita que hace toda la diferencia en el desarrollo de estas crianças. Con eso me gustaría pasar entonces a la vicealcaldesa Vargas y me gustaría preguntarle más específicamente sus detalles sobre San José. Nosotros sabemos que San José cuenta con un tipo de inmigración diferente a la de Santiago y a la de Boavista, y por ello nos gustaría preguntarle qué desafíos ha tenido la ciudad y si son diferentes a los que venimos charlando hasta ahora. Para mí es un honor además representar al alcalde de San José, al ingeniero Johnny Araya Monge y el poder les acompañar en esta mañana para poder conversar un poco más sobre nuestra realidad, sobre la realidad que pues vive la ciudad, la capital de Costa Rica en términos migratorios. Es importante el que podamos darles o pueda darles un poco más de datos. Costa Rica hoy tiene alrededor de 99.265 peticiones de solicitantes de refugio y además no solamente estas personas que han estado o han tramitado su refugio para poder tener un estatus en Costa Rica, sino que además el hecho de que entremos en un periodo de pandemia donde se cerraron oficinas imposibilitó a toda la población migrante que en su mayoría procede del norte que procede de Nicaragua. Tenemos también una población migrante de otros países de América del Sur como lo es Venezuela, como lo es Colombia, pero realmente la gran cantidad de migrantes que están en suelo costarricense proceden de Nicaragua y además es importante también mencionar que dentro de estas solicitudes por ejemplo desde el año 2014 al 2018 estas solicitudes aumentaron en un 441% y esto pues pensamos que se debe a la realidad política, social y económica que aqueja a los países que hemos mencionado sobre todo Venezuela y Nicaragua que han obligado a estas personas a migrar a la ciudad y que se ha generado pues un impacto ¿de qué manera? San José tiene 400 cuarterías una cuartería es un lugar de habitación una casa donde una familia dejó de vivir allí y empezó a rentar espacios reducidos cuartos donde en un cuarto se pueden acomodar varias personas al día que pagan alrededor de 10 dólares al día y en cada una de estas cuarterías hay familias completas hay personas que tienen un trabajo estable que son trabajadores de una tienda de una construcción pero también tenemos población allí que son personas que viven o tienen su medio de vida a través de la venta informal a través de vender en la calle a través de la informalidad lo que nosotros denominamos vendedores ambulantes y que realmente han venido a engrosar alrededor de 12.000 y 15.000 personas que hoy están en la capital que hoy están en la ciudad que viven en ella y que en medio de la pandemia se han generado allí también focos de contaminación del virus a esto ha tenido que asumir el compromiso el comité local de emergencias que es liderado por la alcaldía de San José para poder atender a cada cuartería que generaba casos positivos y a la cual el ministerio de salud le entregaba una orden sanitaria donde en promedio 100, 120 personas quedaban encerradas en estos lugares sin poder salir y claro está que la mayoría trabaja de lo que o come o logra vivir de lo que trabajan el día a día entonces teníamos porque y digo teníamos porque estos casos gracias a Dios han ido en disminución alrededor de 20 cuarterías activos con casos de COVID-19 con familias completas con adultos mayores con niños en edades escolares con bebés que no tenían la posibilidad sus padres o responsables de salir a trabajar para buscar algún sustento y teníamos como gobierno local que dar una solución porque obviamente eran familias que necesitaban o personas que necesitaban comer unos estaban positivos y otros no pero igual no podían salir porque eran un foco de contagio entonces pues allí tuvimos que generar un trabajo fuerte con una ONG que se llama el Ejército de Salvación quienes nosotros como gobierno local entregábamos toda la materia prima para que ellos pudieran todos los insumos para que pudieran hacer los alimentos y llevarlos preparados porque además estos sitios no solamente son sitios que no son dignos adecuados para habitar sino que además la mayoría de ellos no tienen una cocina o un lugar donde se puedan preparar los alimentos así que había que llevar aquellos alimentos ya preparados y listos para consumo y tampoco sin posibilidad de refrigerarlos así que en todo tiempo de comida bajo la lluvia porque además en Costa Rica de mayo a diciembre llueve todos los días y de manera copiosa estos voluntarios nuestros policías municipales nuestros encargados en la materia social estuvieron pie a pie presentes entregando siempre todas estas ayudas humanitarias además de toda la ayuda humanitaria que pudimos entregar en las diferentes viviendas Costa Rica tiene una problemática de estas cuarterías en todo el territorio nacional donde lo que se ve es una puerta o un portón y no sabemos que adentro hay precisamente este modelo que está en la informalidad que crece en la clandestinidad y además entonces no solamente atendíamos las cuarterías del centro de la capital sino que nuestro reto también importante estaba en poder darle sostenibilidad a los asentamientos informales que tiene la capital San José tiene 59 asentamientos informales de los cuales el más grande además del país está ubicado en el distrito Uruca que es La Carpio en La Carpio existe una población migrante muy fuerte la mayoría de ellos nicaragüenses a los que también hemos tenido que generar esta sostenibilidad de apoyo y el día de ayer hicimos una campaña de intervención integral pudimos desinfectar todas las áreas comunes fueron todos los equipos de desinfección a poder generar limpieza en las paradas de autobuses en las aceras por fuera de los comercios dentro de ellos además estamos colocando un sello de cumplimiento sanitario este sello le permite tanto al cliente como al dueño del local certificar que cumple con todas las medidas que nos exige el Ministerio de Salud y además visitamos puerta a puerta a cada familia en compañía del área rectora de salud del sitio para que pudieran abordar los casos positivos sospechosos o cuando ya había sido una familia que había superado el COVID o bien también abordar de manera preventiva así que estamos tratando de generar una incidencia menor en los casos porque la mayor cantidad de casos positivos y de fallecimientos están lamentablemente en el cantón central de San José que es la capital de Costa Rica debido precisamente a la informalidad que lamentablemente viven muchas personas y muchas familias muy interesante y sobre todo en este contexto de situación de emergencia y recuperación pospandemia con eso me gustaría pasar a nuestro último alcalde de esta primera pregunta Mayor Martínez you know welcome it's great to have you back in in our webinars you know I wanted to ask you know largely the same question could you share with us you know Port of Spain's main challenges in facing current health economic and migration challenges I just want to let you know that Trinidad and Tobago well Port of Spain is the capital of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago is an island which is a Caribbean island just off of the mainland of South America our closest neighbor actually is Venezuela so you know with all the discussions that are going on with regard to migration Trinidad and Tobago is no different we have consistently seen migrant population and an increasing number as we continue to allow the migrants to come to Trinidad and house them in the best possible ways in which we can so Trinidad is known for its carnival and also the land of carnival and calypso and steel band we have invented an instrument in the 21st century called the steel band that is becoming well known around the world we are actually an oil producing nation and and we have had some difficult economic situation over the last couple of years however you know after taking my second term of office as mayor I served three years and I'm now into my second term this is going to be one year in November I renewed my commitment to make the capital city a safe and well maintained space I was aware that this commitment was made against the backdrop of widely increasing cases of COVID-19 virus and large migration inflows from Venezuela and today I will give some insight into my experience dealing with Portus Spain's present challenges especially in the area of health as well as economic and migration issues in terms of health prior to the COVID-19 pandemic the council under my leadership aimed to transform the Portus Spain into a clean green city studies indicated that our capital city recorded the fifth highest population percentage without adequate sanitation facilities and our work to reduce that figure is ongoing so additionally we have tasked with finding solutions to perennial issues of indiscriminate dumping of garbage and the resulting difficulties with road and control and flooding during this present time the pandemic has pushed us to utilize our already limited resources to procure larger and usually and unusual quantities of sanitizing agents for our public spaces our low water levels in our nation's reservoirs required us to think beyond our usual method of sanitizing the streets fire washing because we did a bit of that during the COVID outbreak and we have had to rely heavily on support received from international partners corporate citizens and other entities to assist with our drives to collect masks and other personal protective equipment for health workers along with food and hygiene supplies for the most vulnerable with the rise in the pandemic public health has pushed to the forefront the city services and it continues to be our focus as we rally on the new normal Trinidad has a population of 1.4 million people and Port of Spain a population of about 45,000 we've had approximately 5,535 infected persons from COVID and we have had 106 deaths and we have we have locked down the country originally in April March April and we had seen a very good result whereby we only had just about eight deaths but we reopened the country in August where we were also having a general election and during that time we had members of our citizens come fly back home and during that period we've had a wave that really started from basically the migrants coming into Puerto Spain via our unsecured borders and that created an additional spike and that has led us now to where we are at where we have locked down the country again but we have only now started reopening back our beaches and our restaurants are not yet open and cinemas but we are getting there and we are working towards making sure that it does not affect our economic circumstances before COVID had difficulties with our economy we have not seen we have been seeing negative growth over the last couple of years and it has been difficult in balancing our budget and we have had to borrow internationally to ensure that we could sustain our economic activities and due to the impact of COVID it has brought with it a number of challenges to the city so in terms of the economic issues three years my service revenue we have had to fund our city projects has become increasingly difficult to acquire due to extensive budget cuts until our local government reform takes effect and we have been working on local government reform the majority of city funds will continue to be supplied by the central government which is through our subvention and which is currently challenged by decreases in the global consumption of oil and gas our nation's major revenue and as you know it's a depleting asset and so we are trying to look at various ways in which to diversify our economy this has virtually halted major development projects in the city hard and soft infrastructure and the council has and will continue to look towards public-private partnership as a way to mitigate this issue however the COVID-19 pandemic has suppressed the business environment with the institution of public health regulations and measures like the closure of the nation's borders and this has forced has been central business district to look and operate in a very different manner it is not usually it is not unusual now to see an entire shopping center with many vacant stores or to hear of established businesses closing down operations we've had a lot of that some small businesses which is the smaller micro businesses some of them have gone out of business and some are still holding on very very slim to be able to try and make ends meet so although our actual statistics have not yet been received by my office many job losses have been informally reported citizens are approaching the council for aid and our social services committee have been pressed to find ingenious solutions to meet their increasing needs on a limited budget the socio-economic development of our capital is rapidly changing and it encourages us to adapt to the new requirements of service we have also had to have our schools closed and we have had to look at increasing the wifi and internet activities to be able to allow the students to be able to study at home intrinsic to this new level of service was a migrant who began to seek refuge in the capital city our study reveals that port of spain is the most densely populated in trinidad tobago and as such much of the country's trade and industry is based in the capital city so you will get a lot of the migrant population coming to the capital city so since our country is located only 17 kilometers from Venezuela that is no surprise that the population of migrants in this country and within the port of Spain began increasing as a threat to our society rules however a lot of the Venezuelans have come with their skill sets so some have found themselves employment in a lot of areas some are relying on the state and NGOs to be able to assist them and at the same time we are trying our best to ensure that they stay safe because we do have some crime issues in the city and we've had a new commissioner of police within the last two years and he has been working assiduously to reduce the level of crime in the country and also to be able to help us to adopt the new culture of the Venezuelan population and the landscape of how Porta Spain will look and has been looking as you would know we are an English speaking country although we are that close to Venezuela but at the same time it does give us an opportunity to learn Spanish and as we converse with the migrant population we are seeing some positives that come out of it however by the time the COVID-19 pandemic the migrant position became even more vulnerable to us but at the same time we have found that there are some positive takes that we can benefit from it what we have done as a population is that we have gone to the parliament and we have made into law the requirements to wear masks and we have asked the municipal police and our local and our national police to be able to find ways to enforce it to the prime minister continues to speak on a weekly basis to our population and encourage them to wear their mask and indicate that there's a personal responsibility attached to the reopening of our borders if we continue to manage the local flow of COVID and we are also looking to have discussions with CARICOM which is the Caribbean community and allow us to be able to manage the whole process and do our part in ensuring that COVID is managed and maintained and that our citizens remain safe we had some really interesting questions that have come from the floor and I wanted to spend probably the next 15 to 20 minutes making sure that I convey some of the questions that came from the floor in Spanish now we received a lot of questions from our audience and I would like to take the next 15 to 20 minutes to give the opportunity to our panelists to answer The first question I have is to Felipe Muñoz Felipe from the audience they ask questions if you consider the culture of immigrants as a service to the living or the office and the profession of immigrants as variables and opportunities in the 5 C's que nos has mencionado. Las cinco CEs era una forma simplemente de plantear de manera didáctica lo que creemos puede ser parte de la agenda de discusión para la migración y las ciudades en el próximo año y el banco, pero hay unos dentro de estas cinco CEs hay unos aspectos que no mencionamos todos en detalle. La cultura es uno de ellos y está demostrado en muchas partes del mundo que los países y las ciudades en particular ganan con la diversidad y con los conocimientos que traen los migrantes y además con las capacidades que traen en tanto los skills y en tanto los conocimientos. Por ejemplo, para la migración venezolana es una población más joven que muchas de las poblaciones locales a los países que están llegando y en muchos casos una población más capacitada, por lo cual cuando hablábamos de la última C que hablaba de una ciudad ordenada a un crecimiento urbano, ordenado e incluyente, el incluyente tenía que ver es cómo ayudamos a las ciudades y a los alcaldes y a las alcaldesas a desarrollar unos mecanismos que permitan hacer ese proceso de inclusión. Aquí la palabra clave es hacer la inclusión y la integración al proceso de la sociedad. Ese digamos es el objetivo, es una de las líneas de trabajo del banco y en eso vamos a reforzar el esfuerzo para hacerlo con las otras áreas del banco como lo estamos haciendo ya en algunos proyectos en la región, por ejemplo con el área de mercados laborales capacitando y mejorando los procesos de las herramientas que los migrantes pueden aportar al desarrollo económico. Muchas gracias Felipe. Ahora me gustaría hacerle una pregunta primero al alcalde Alessandra y luego a la vicealcaldesa Vargas, pero les hago la misma pregunta. Nos preguntan desde la audiencia si han definido estrategias específicas de inclusión económica para los migrantes en sus ciudades. Adelante Felipe. Muy buena pregunta. Estrategias específicas para la inclusión económica es bastante complejo porque nosotros no podemos distribuir recursos sin ningún filtro. Frente a eso lo que hacemos más bien es ayudarlos a integrarse como temas de salud en nuestros hospitales que los maneja la municipalidad en Chile se llaman centros de salud familiar. Temas de colegios, abrir las matrículas en los colegios y luego de ello a través de nuestra oficina de migrantes poder darles toda la capacitación para que ellos entren al mercado laboral formal. Es difícil, es complejo, pero hemos sido bastante exitosos en ello y junto a eso también y sobre todo ahora por el COVID ayuda económica puntual, pero en productos, por ejemplo, cajas de mercadería, productos de sanitización, incluso en algunos casos puntuales de extrema necesidad como los incendios que les relataba anteriormente, les pagamos un alquiler para que ellos puedan vivir con su familia. Eso es lo que nosotros en las atribuciones que tienen los gobiernos en Chile, en los gobiernos locales, podemos realizar siempre una capacitación, apoyo, superar la dificultad del idioma en el caso de los migrantes de Haití, por ejemplo, para que puedan insertarse en el mercado formal. Tenemos una oficina de migración, nos hemos certificado con el sello migrante que da el gobierno nacional para tratar de que ese trance que va desde la llegada al país hasta que encuentran un trabajo y se pueden ubicar con su familia sea lo más suave posible. Eso ha sido lo que estamos haciendo en Santiago desde hace ya bastante, un par de años. Muchas gracias, alcalde Alessandri. Y ahora la misma pregunta a la vicealcalde Zavargas. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, realmente las competencias municipales no tienen incidencia en vivienda, en educación y en salud, pero aún así desde el gobierno local siempre hemos tratado de generar el apoyo a toda la población migrante, tratando desde el gobierno local de poder darles un acompañamiento para que logren sin mayor dificultad y sobre todo porque en Costa Rica rige el interés superior del niño para que logre entrar a la educación pública. Pues en este país pueden estudiar y cumplir con todo su programa de estudios los hijos de migrantes o los migrantes sin ninguna dificultad. Ahora en términos de la pandemia nosotros además como país tenemos la posibilidad de generar espacio de atención médica sanitaria sin necesidad de contar con el seguro social que abriga este país y no que ellos igual pueden ser atendidos si son positivos de COVID-19 y por supuesto que les damos todo el acompañamiento y la ayuda humanitaria en términos de cuando son personas que han estado positivas. Es importante además mencionar que Costa Rica atraviesa en este momento una seria crisis de desempleo. Estamos a niveles nunca antes vistos antes de la pandemia para nosotros un 12 por ciento era un porcentaje bastante elevado y lamentablemente después de la pandemia después de lo que hoy atravesamos con una serie de cierres y de confinamientos durante estos meses anteriores han llevado a la pérdida de muchos empleos y hoy atravesamos el 25 por ciento de empleos menos en el país sin importar si son costarricenses o extranjeros. Realmente hoy es un reto importantísimo para este país y por supuesto para la capital el reactivar la economía en que los turistas regresen a nuestro país que era uno de nuestros mayores ingresos y ingresos de divisas y la capital precisamente acogía a esos turistas durante de uno a tres días y eran muchas veces el sector de personas migrantes las que atendían en cafeterías y trabajaban en limpieza en los hoteles trabajaban en diferentes sitios dando transporte y atención a esta población y ellos también se han visto afectados precisamente por esa disminución porque tenemos en este momento una reapertura gradual ya gracias a dios el primero de noviembre las fronteras se abren para todos los países y eso va a permitir que puedan venir este más turistas al país y que reactive la economía hemos tenido pues una situación económica muy fuerte y en este momento nuestra visión es tratar desde el gobierno local de generar facilidades en generar disminución de tramitología y que pueda además generarse en menos tiempo la entrega de permisos de patentes porque tanto los gobiernos locales de todo el país como por supuesto la capital estamos enfocados en tratar de fortalecer y dinamizar la economía para que podamos generar empleabilidad a costarricenses y a migrantes ese es nuestro reto el día de hoy muchas gracias vicealcaldesa vargas ahora me gustaría preguntarle a la a la precepta de boa vista parabéns por todo el su trabajo social con la população venezolana ¿Eles tuvieron la oportunidad de desenvolver iniciativas para más migrantes chefes de familia? Nosotros tenemos una situación diferenciada cuando el inmigrante llega, tira su documentación y se vuelve un ciudadano brasileño. Entonces con eso él pasa a tener los mismos derechos de los brasileños, lo que es muy difícil de conducir eso en una ciudad como la nuestra, isolada y que también como el resto del Brasil viviendo un momento difícil y con dificultad de empleo. Lo que que acontece aquí hoy que también nos preocupa mucho. Embora o venezuelano dispute el empleo con los brasileños, él recibe menos del salario mínimo porque como es una mano de obra muy necesitada, entonces ellos conseguen ese empleo, pero reciben menos que los brasileños y eso también causa un problema muy grave en esta disputa de mano de obra. Con relación a este trabajo social que nos desenvolvemos, nosotros trabajamos con la primera infancia como plano de gobierno. Nos tenemos el foco en la primera infancia porque acreditamos que realmente se investiendo en ella, se va a tener una generación mejor. Y nosotros atendemos las gestantes brasileñas, brasileñas o venezuelanas, en situación de riesgo desde la gestación. Y nosotros hacemos el acompañamiento delas hasta los seis años de edad, a crianza después que nacimos. Garantimos las vagas en la creche. Nos aumentamos, aumentamos mucho el número de vagas en creche, hacemos parcería con algunas fundaciones importantes en el mundo. Yo voy a citar una solo, que es la Fundación Bernal Van Lee, y ellos nos ayudó mucho en la cuestión también de organización de organización urbana de la ciudad. Entonces, nuestra ciudad, ella pasa a ser una ciudad donde olhe a criança con espacio público para a criança. Con eso, tú traes la familia, tú traes la otra calidad de vida. Es muy difícil atingir a todos que tienen necesidad, porque tanto los brasileños como los venezuelanos tienen una dificultad de empleo, tienen una dificultad inmensa de... Enfim, de assistencia, mas que sea una assistencia que ellos puedan se libertar y no no ficar dependiente del servicio público. Entonces, usted va creando, a través de pesquisas, programas que puedan hacer la integración de este trabajo, como por ejemplo, hortas comunitarias, o que usted puede hacer con relación a dividir dentro de nuestros espacios públicos lugares donde ellos puedan trabajar, pero estamos aún muy, muy além de lo que necesita para poder atender a necesidad de la ciudad. Estamos trabajando con el foco de la integración. Creo que esto ayuda mucho. Ajuda mucho, inclusive, a la población a mudar el su mirar. Me preocupa ahora, estamos en el periodo electoral, y me preocupa la abertura de la frontera que dicen que se va a dar al final de este año. Pero diría que todavía estamos, aunque todo el esfuerzo, aún necesitamos mucho de ayuda para atingir el número de personas que realmente necesitan ser atendidas con esta situación. Joel, mi última pregunta es para ti. Gracias por compartir la experiencia de la portada de España y las oportunidades que he levantado. Tengo una pregunta del piso que quería compartir con ti. Y se relaciona un poco sobre las oportunidades que la migración puede traer, especialmente cuando trabajando con el privado sector. Y, you know, I was wondering, on the one hand, si la ciudad había algún programa que, you know, promoted que conexión con el privado sector. Y la segunda pregunta que hemos tenido, no sé si hay tiempo para ambos, o si quieres elegir. Es que, por eso, por eso, vulnerable population, si hay, durante la pandemia, hay oportunidades para, you know, tecnología, información, tecnología, y educación que han sido promovido entre los migrantes como una oportunidad. Cuando tuvimos la población, la población, vinculados a la ciudad de Porta de España, nos dijeron que la mayoría de los migrantes eran de jóvenes, y que, en sí, eso, significaba que hay adicional care que era necesario que era necesario. Entonces, la iglesia y la ONG nosotras 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 y nosotras nosotras a la población a la población y nosotras. Y nosotras a un pequeño rol porque la iglesia nosotras nosotras y nosotras y nosotras. Entonces, lo que hicimos es que decidimos que nosotras work together with the ngos and allow them to handle most of it one of the the i would say the benefits of of the venezuelan migrant is that they're called culturally they're very similar to trinidad because we are very musical very high 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 energy and we are rich in culture of dance and so on it's just the language barrier that would have affected us but it um it it doesn't seem to have affected us in any major way because uh the learning of spanish is also in our schools so we have um the the younger population uh which is the younger trinidadian uh was able to interact with the younger families of venezuela nationality what fortunately for us at the point in time that migration took place we did not have a high record of unemployment so our unemployment situation was a bit low so it there was room for a cultural change and when migrants come to your country what happens basically is that they find themselves working harder than the local uh the local uh individual and that showed a particular shift whereby the local person felt a little bit uh uh distressed that the venezuelan migrant may may take their job the thing about it is that um it has it has worked for us and i've seen it as a positive in 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 regard to how it was handled and uh we have had you know covet 19 brought about a level of uncertainty to the world it uh it was a situation where nobody really knew what was taking place and how fast it was moving how which would have required a lot of innovation and strategy by various countries some countries handled it very well some countries allowed it to 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 rain like bush fire with an expectation that it will end we looked at our health care system and we realized that for a small nation our health care system would not have been able to take the impact of the high numbers so we had to flatten the curve so what we did was we managed we closed our borders and we managed our um our local uh local content and then eventually uh gradually opened the borders to significant people and allow uh various people who had to come home and uh and 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 did it on a very um uh rational basis we have continued to operate uh that way but we have had a lot of um a lot of uh negative impact from the those who have been abroad uh because obviously you want to come home and you want to come home with um with uh and feel safe here however uh we we did it in a in a very systematic way and we stuck our guns we listened to the health care um uh providers and our cmo uh was able to guide us and so we used the science to really keep us into the game and also we had to dip into our uh heritage and stabilization fund to be able to uh uh finish ourselves with the 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 ppe and we were able to find ways to to assist small businesses and uh the population that was vulnerable we were able to to help with the homeless because we um we did some temporary structure to allow um homeless to be able to visit the structure we had to maintain social distancing so we are looking at possibly continuing that program and looking for somewhere more permanent to be able to assist our um our homeless community what we have been grappling with is the fact that our healthcare system is free and so that the migrant population was not in a position to really um find that difficult to deal with and they were quite happy of the fact that they can go to our hospitals and not have to pay for anything to have that done what um what has affected the country in a major way though is the fact that we depend on our our exports of oil and gas to be able to earn foreign currency and we have had unlimited resources of foreign currency and it has definitely affected business and especially the being able to to get foreign currency to be able to make further imports however we have um we are hopeful and we continue to to be able to keep our our city safe and also to be able to allow businesses to to open and we have not as i said we have not had much um unemployment uh as yet but um we are keeping our eye on it and making sure that we are able to uh be able to uh be able to deal with it as soon as it comes up but um we know that there's still a level of uncertainty but we are more assured now that we will have to manage our economy because although we have worked on the health factor we now have an economy that is sick so we have now to be able to 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 really work together to be able to balance the boat and to be able to have health and economics at the same time bueno y con esto llegamos al final de nuestra sesión tenemos unas pequeñas conclusiones y también unos resultados de la encuesta que nos gustaría compartir con ustedes bueno pues en términos de conclusiones creo que hemos tenido un un diálogo muy y una conversación realmente muy muy rica en contenido tanto por parte de nuestros expertos felipe muñoz y felipe vera como por parte de nuestros cuatro super alcaldes de la región de américa latina y el caribe brevemente digamos algunos de los mensajes claves que nos llevamos de hoy es el hecho de que tenemos cinco ces fáciles de recordar que son cifras competencias corto plazo contra largo plazo capacidades y crecimiento urbano como elementos críticos para considerar en cualquier estrategia de digamos de implementación de apoyo a la migración por otro lado el bid como hemos mencionado como nos contaba felipe vera tiene varias publicaciones que están disponibles y que se han trabajado tanto en la unidad de migraciones como en la unidad de desarrollo urbano y vivienda y en nuestra red de ciudades misma y que si pensamos seguir trabajando conjuntamente así que estén atentos a este espacio en segundo lugar me gustaría mencionar que como se ha discutido como discutieron nuestros nuestros expertos es importante anticiparse a la migración no solamente reaccionar a ella porque da digamos desde una dimensión geográfica urbana da un gran número de oportunidades y también da una da 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 digamos ese ese potencial para 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 paliar cualquier efecto negativo que se sienta a nivel social hablamos de que la migración es un motor clave de crecimiento en las ciudades muchos de nuestros alcaldes también nos han compartido el hecho de que de que es una población a menudo joven y muy motivada para trabajar para contribuir para aprender con lo cual tenemos grandes contribuciones que vienen no solamente del intercambio cultural y de la diversidad pero también de esa energía que traen con ellos. Y en segundo lugar, los migrantes tienen necesidades específicas a las que necesitamos responder en el proceso de integración con la población nativa si queremos maximizar los beneficios de este melting pot. La migración es un reto que exige de soluciones multisectoriales. Obviamente se tiene que considerar no solamente en términos de acceso a servicios básicos, pero también en términos de políticas sociales, de acceso a vivienda y en general de las políticas urbanas que nosotros trabajamos. Escuchamos de la alcaldesa de Boavista las interesantes políticas que se han ejercitado a la llegada de la población venezolana que cruza la frontera y sobre todo exaltar la importancia de la igualdad y el empoderamiento tanto a la población, digamos, a la ciudad como al grupo de migrante y sobre todo esos esfuerzos de integración que se han hecho desde el mundo de la educación hacia adelante. Cómo promover la convivencia y cómo focalizar realmente los esfuerzos a todos los niveles, a todas las edades, pero con ese importante, digamos, elemento que es el trabajo desde una edad muy temprana. Y por último, mencionar que obviamente en este conjunto de situaciones que llevamos viviendo los últimos ya 18-24 meses, a esto se han unido, digamos, los efectos de la pandemia que han, digamos, empeorado muchas de las asimetrías en el desarrollo que se habían observado y que se estaban trabajando, pero en una situación de confinamiento, de informalidad, realmente la población migrante ha sido, como veíamos en nuestro chat, muy afectada por esta pandemia y las ciudades en la forma en la que han tenido también que responder y apoyar. Y con eso, cierro mis conclusiones y le paso la palabra a María Camila. Este conversatorio ratifica el interés del banco por apoyar a quienes atienden de primera mano los efectos de la migración basiva y en gran magnitud a las alcaldesas y a los alcaldes. Nos han dado nuevas ideas y mecanismos para atender de manera creativa un reciente reto de desarrollo y hacerlo de manera mucho más vinculante con los migrantes y con sus comunidades receptoras. Me despido dándoles las gracias una vez más y dejando los resultados de la encuesta que todos llenaron al principio de esta conversación. Muchas gracias y nos vemos pronto.